La amenaza de la deportación está latente en la vida de los miles de indocumentados que residen en el país y muchos han sido separados de sus seres queridos. Pero una familia en Utah desafió las leyes y los pronósticos y logró alcanzar el sueño americano, aunque no precisamente en Estados Unidos. Magal Ortiz nos presenta la historia. Ella es la güerita, un estadounidense que decidió dejarlo todo en su país y seguir a su esposo a México con su hijo, luego de que lo deportaran en el 2017. Mi marido está deportado, deportado de Estados Unidos y nosotros no quiere separado, yo no quiero mi familia separado. Y entonces ya me voy por visitar aquí por dos semanas y mira cómo está México y yo amo mucho, amo el país, las personas y toda la cultura, todo. Así como lo oye, ella se enamoró de México y su gente, aprendió español y desde hace tres años radica en Puebla, desde donde documenta su diario Vivir, que comparte con el mundo entero a través de las redes sociales. Sus seguidores quedan encantados con las aventuras de esta feliz familia en tierras lejanas. La más importante es nosotros juntos y cuando es allá en Estados Unidos en el separado, nosotros todo el tiempo es muy triste. Y yo nunca, nunca quieres eso por mi familia, quieres juntos en felices, es la más importante. Un año estuvieron separados cuando Fidel, su esposo, fue arrestado por agentes de inmigración un día que regresaba del trabajo en Utah. Aunque la pareja se casó mientras él estaba detenido, no pudo hacer nada para evitar la deportación, pese a que tenían un niño de siete años y él llevaba más de la mitad de su vida viviendo en los Estados Unidos. Fue un poco difícil, muy difícil porque sentía que a lo mejor mi esposa se iba a quedar acá y yo desde Estados Unidos tenía que regresar a mi país y más que nada por mi hijo Diego que sentía que, pues sí, los trajeros trajerían mucho y no sé qué iba a ser de ellos. Sin embargo, su familia se adaptó muy bien al cambio y en México tuvieron a su segundo hijo, Dominique. Las comodidades no son las mismas, pero dicen que lo que más disfrutan es ver crecer a sus hijos y pasar más tiempo con ellos, pues Fidel trabaja en el campo y que andes desde casa como consultora en administración de empresas. Todos están muy felices aquí. Siempre se va afuera en el lugar. Voy con su papá al campo y trabajo con él. Tienen muchos amigos, tienen primos. Una vida sin electrónicos, con familia y amigos y afuera y agro y fresco. Por nosotros es perfecto. Hicieron lo que muchas personas hacen, pero al revés. ¿Ustedes decidieron irse a vivir a México buscando el sueño mexicano? La gente aquí en México trabaja mucho duro, importa. La familia es número uno y ellos tienen una rica cultura y una rica historia y todos. Es un bonito país. ¿Han hablado acerca de la posibilidad de que usted arregle papeles y puedan regresar todos nuevamente a Utah? Alguien, a mi ley. Por ahorita no. Pese a recibir el apoyo de familia y amigos, también han recibido amenazas de muerte por parte de gente que se identifica como seguidores de Trump y supremacistas blancos, que le reprochan el que sus hijos vivan en México y hablen español. En lo personal, no solo es difícil para las esposas, pero es devastador para nuestros niños. Es muy difícil y ningún niño debería de pasar por esto. Yo les imploraría que tomen un paso atrás y consideren que son verdaderas familias las que están siendo separadas. Nos dijo. ¿Qué le quiere decir usted a esas personas que han sido separadas, esas familias que han sido separadas por estas leyes migratorias? Que sigan a su familia y que no se separen. La familia, miren lo primero. Nosotros hemos luchado para que la familia no se separe y hasta ahorita nos ha funcionado. Tenemos nuestros dos hijos y los mismos felices. Y digo que les estamos enamorando. No necesitan más. Nada más que estar juntos. Su amor traspasó las fronteras y tras el trauma de la deportación, ahora se enfoca en un mejor futuro, en una tierra que les abrió los brazos y en donde pueden vivir libremente y sin temor. En la familia lo más importante. Bueno, Candice o la güerita, como la conocen en las redes sociales, ayuda a otros con consejos e información legal. Ellos decidieron no luchar por los documentos legales del esposo por el momento porque aseguran que es un proceso demasiado agotador y costoso. Michelle. Y tenemos más por usted aquí en Primer Impacto. El miedo invade a una comunidad.